La gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, el Ministerio de Alimentación y la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites, continúan con las jornadas de alimentación en toda la geografía freitiana, donde se entregaron 962 combos. Los sectores beneficiados fueron Planta de Hielo con la entrega de 300 bolsas, Vista al Sol 1, se entregaron 366 y Encantaurita 296. Una vez más, el gobierno bolivariano del Municipio General Pedro María Freites, liderado por Daniel Aro Méndez, continúa al servicio del pueblo. ¡Gracias!